Un hecho de asalto se registró el día de ayer en la despensa y carnicería Arthur de la localidad de General Delgado. Tras esto, se logró la captura de una mujer, quien sería la supuesta autora del hecho. El informe de la comisaría 29 de General Delgado hace referencia a robo agravado posterior a la prevención de la supuesta autora. Esto habría acontecido en el interior de un local comercial, despensa y carnicería Arthur, ubicada en el barrio Jazmín del distrito de General Delgado. La víctima, Solma Noemí Servianza Nabria, 45 años de edad, y surge como supuesta autora Elisa Ferreira López, de 23 años de edad, oriunda al barrio Cristo Rey, del citado distrito. Ahora, ¿cómo se logró la detención y el hecho en sí? ¿Cómo fue en este caso? Bueno, según las informaciones preliminares, de acuerdo al trabajo de la policía jurisdiccional, la víctima se encontraba en el local. Interim llega a una persona del género femenino, simulando ser cliente. Interim que ella desenvaina un cuchillo y con el cual intima a su ocasional víctima para que le entregue toda la suma de dinero que tenía. Es así que se apoderó de la suma de 1.500.000 guaraníes y se dio a la fuga. Dieron aviso a la policía en forma inmediata, se ha hecho patrulla por la zona y es así que se localizó. Y bueno, de acuerdo a las características emitidas por la propia víctima, se realizó la detención de esta persona, predio de advertencia a sus derechos constitucionales y elevado a todos los antecedentes del Ministerio Público. Ahora, ¿el dinero también fue recuperado? Bueno, es así lo que se tiene y todos los demás indicios se ha elevado. Es más, también se está viendo la posibilidad de un circuito cerrado del lugar para poder ofrecer eso al Ministerio Público en carácter de indicios. Afortunadamente, se logró la recuperación del total del dinero hurtado y se incautó el cuchillo con el que actuó la misma.